¿Contento con el primer gol? Sí, contento. Era una prioridad marcar un gol con la camiseta blanca. Finalmente ha conseguido, pero bien, lo más importante es ganar la forma. Juega partido a partido y bien, vamos a ver qué va a pasar. ¿Y un mes contra Juve? Un partido duro, ¿no? Sí, más un partido. Va a ser importante para estar bien cuando empezar la liga. Pero como ha dicho muchas veces, lo más importante ahora es ganar la forma para empezar bien la liga. ¿A mí? No es mi trabajo habitual, pero a veces los defensores también pueden marcar y yo creo que era un gol importante para ganar este partido. Sí, no lo vi, el gol. Me giré y vi el balón en la portería, pero bien. Hablé con el míster y me dijo que cuenta conmigo sin duda y por eso me quedo aquí en Madrid. Es bonito marcar y más en este estadio con tu afición y bueno, pues he tenido suerte de coger un rechace y bueno, esperemos que no sea el único. Muy contento de poder volver a jugar, ¿no? Poder demostrar mi trabajo. Intentando demostrar hasta el último día que pueden contar conmigo y la verdad que vamos a intentar darlo todo hasta el último día para cambiar la opinión del míster y del club. Claro que me gustaría quedarme, pero también tengo que mirar por mí. A lo mejor no es un buen sitio para mí por el sentido de que quiero tener minutos, pero claro que es el equipo que todo el mundo quería jugar y yo soy uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.